Se ha presentado la primera Alianza Público-Privada de Acción Humanitaria creada en España. La Alianza Sire nace con el objetivo de dar acceso a energía a población desplazada, uno de los principales problemas de los campos de refugiados, donde el 90% de las personas no tiene acceso a electricidad. Las empresas aportan fundamentalmente conocimiento de la materia de energía. La energía es un elemento importantísimo en la vida de los refugiados. El hecho de transbasar esta cultura de la colaboración público-privada al ámbito de la cooperación internacional es importantísimo. Y de hecho, en este caso, la Alianza Sire es un modelo. La Alianza, que ya ha puesto en marcha un programa piloto en el campo de refugiados de Adi Arush, al norte de Etiopía, está formada por Phyllis Lighting, Iberdrola, Fundación Acciona Microenergía, la Universidad Politécnica de Madrid y la Agencia Española de Cooperación. Lo que aportamos como empresa, pues al final es, por un lado, productos y soluciones, pero también, de manera muy importante, yo diría, el conocimiento, la experiencia y cómo la luz, en definitiva, puede ayudar a las personas. Hemos hecho formación, hemos hecho instalación de todos los elementos necesarios para llevar electricidad a las cocinas. La Alianza Sire cuenta también con la colaboración de ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados. Disponer de energía en campos de refugiados es un beneficio tangible para el día a día de la población. Y tiene que ver con que tengan acceso a una energía limpia, con que no tengan que recoger leña y hacer ocho kilómetros y sufrir violaciones. Las mujeres y las niñas tienen, además, un papel muy especial en esto. Tiene que ver con la degradación medioambiental que supone un campo de refugiados. Los miles de eritreos que llegan a este campo de refugiados cada año disponen ahora de electricidad en escuelas, centros de salud y cocinas comunales.